¿Qué onda mi gente hermosísima? Hoy les traigo otro de los videos más esperados por la comunidad y este es sobre la nueva munición de aliento de dragón de la Jack 12 la cual por fin está disponible y te aseguro esta madre va a romper Cod Mobile así como tu ex te rompió el corazón por ser tan feo Me ofendiste Shrek, me ofendiste el regacho Es por esta razón que hoy te estaré mostrando cómo y dónde desbloquear el accesorio fácil y rápido para luego hacer un análisis sobre este y finalmente dejarte con unos gameplays utilizando su mejor clase Recuerda que la Jack 12 también estará teniendo una versión mítica que llegará dentro de muy poco por lo que si deseas probarla junto con el nuevo accesorio acá tendrá su mejor clase Quiero aprovechar para mandarles un gran saludito a Martín, Raúl Ramírez, Galendro y Cristian Mata Muchísimas gracias chicos por todo su apoyo les envío un besote enorme Antes de continuar quiero darles las gracias a mi hermosísima comunidad por todo su apoyo Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo y recuerda también activar la campanita de notificación para no perderte ningún contenido Ahora sí, continuemos Bueno mi gente, en primer lugar les voy a mostrar dónde y cómo canjear el nuevo accesorio o munición de aliento de dragón para la Jack 12 la cual está algo escondida Te vas a dirigir hacia el apartado de eventos y luego presionas en intercambiar donde acto seguido te vas a la opción de almacén y aquí vas a encontrar la munición especial de la Jack 12 la cual vale unas 10 fichas de desafío Para conseguir estas 10 fichas solo basta con desbloquear el nivel 1 del pase del evento adquiriendo 80 puntos de experiencia haciendo las misiones de los objetivos diarios y semanales Una vez obtenidas las 10 fichas de desafío vas a poder canjear el nuevo accesorio para la Jack 12 Ahora sí, vamos con su análisis Estando ya en el campo de tiro mi gente, el análisis de este accesorio será bastante breve ya que en pocas palabras le otorga daño de quemadura continua a la Jack 12 algo bastante parecido a la munición de termita de la Manowar Con esta munición de aliento de dragón vas a poder deletear de 1 a 2 balas dentro de los primeros 7 metros bien sea desde la cadera o apuntando pero procura dar en la parte superior del cuerpo ya que si das en las piernas en algunos casos deberás dar hasta 3 golpes Tampoco esperes que el arma tenga el alcance de daño de un sniper o un fusil de asalto aunque créeme que de muy cerca pega unas deleteadas de infarto Lo único negativo que le veo a esta munición es que al igual que con su forma base solo posee 8 balas por lo que en ocasiones notarás que se te acaban algo rápido debido a la cadencia de esta escopeta así que procura no fallar tanto Ahora si vamos con la mejor clase para Ranked probando su nuevo accesorio para que veas como revienta Estando ya en el armero le pondremos en primer lugar lógicamente su nueva munición de fuego Acto seguido colócale si o si el silenciador de merodeador ya que este le otorga fuego silenciado más alcance y más precisión con o sin apuntar En tercer lugar el cañón ligero y extendido para más alcance y precisión A continuación la culata de acechador mid para todavía más precisión al apuntar Y finalmente el láser 1MW para mayor precisión al disparar desde la cadera aunque también puedes utilizar el láser 5MW que te da más movilidad y precisión sin apuntar pero muestra la trayectoria del láser Y esta sería la mejor clase para la Jack 12 con su munición de aliento de dragón Si deseas una clase para ver el royal con dicho accesorio puedes utilizar la misma clase del modo multijugador ya que aunque los enemigos estén plaqueados los vas a poder derribar rápidamente Y listo mi gente acá los dejo con un gameplay No le tengo mucha fe a esta partida pero vamos a ver Bueno, mi equipo espero que sirva Espero que podamos ser un equipo ¿Entienden? Voy a lanzar esto aquí ¿Vale? ¿Vamos? Si viene uno por acá yo voy a cubrir aquí arriba ¿Muerto? ¿Tranquilo? Iba detrás de mi compa Ok, ok Quédate ahí Te ayudé Tenemos acá, tenemos acá Ok Voy a venir uno Vale, vale Me quiero agarrar acá Uy, está agarrándola Está agarrándola Voy, voy, voy Uy Ok, vamos, vamos Vamos a capturar aquí Vale, vale Cubran, cubran ¿Viene? ¡No! Vamos, vamos, vamos Ok, voy por la B Voy a capturar la B Uy, yo sola porque creo que no hay más nadie Y la C se la está agarrando y nadie se mete en la C Ok, me quedo acá, me quedo acá Muerto Ok, ok ¿Dónde ibas? Mira mi compa En el otro había gente Había gente Vamos por aquí Muerto uno Ok Voy a capturar por acá ¡Ay no! ¡Esto! ¡No! Eran dos Ok Vamos gente, vamos La B, la B, la B, la B, la B ¡Míralo, míralo! Se marchó Ok Ok Lanzó hasta aquí ¿Vale? Chicos, tenemos que ir todos Uy, buenísima Vamos por la A Uno Muerto Ok, entramos Ok, vamos a quedarnos acá Seguimos Vente compa, vente compa Vamos al Ok Lanzamos Vale, vale Cacturamos acá Cacturamos acá Otro Seguimos Están capturando a Ok, ya vamos Jurecito Estaba ahí Quédate ahí ¿Dónde está? Se fue mi compa Se fue Soy yo la única aquí Ok, listo Vamos, seguimos Vamos a ganar a la gente Vamos a ganarla Súmese nomás Uy, uy El perro sarnosa No, el perro sarnosa Voy a lanzar Aquí Ok Y uno Está buenísima la clase Gente, está buenísima El accesorio está muy bueno Quítate Voy yo Yo lo mato ¡Fuerto! Uy, buenísima Chicos, muy buena El accesorio Dios mío Con la cochina Jack Esto en VR ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Qué buena, gente! ¡Qué buena! Hay que empezar a lo bueno, gente ¡Ay, no! ¡Otro! ¿Muerto? Ok Gracias A ver, a ver ¿Vale? Chicos, soy una viciosa Que se sacó este accesorio ¡Dios mío! Es que tenía que probarlo, gente Está muy bueno Tiene que probar la clase Muerte A ver Si... Ok, si estamos bien juntitos Está bien ¿Tiene uno? Mala para el compa Que voy a activar acá Vale ¿Qué haces ahí? ¡Jurecito! ¡Está todo escondidito! Me tío en mi carrito El único que voy a tener en mi vida Este carrito ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! Me mata ¿Sí? ¿Qué? ¿Dónde? 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 ¡Ahí está! ¡Muerto por detrás! ¡Como te mereces! Voy a subir ¡Ay, uno! ¡Dos! ¡Uy! ¡A ver! ¡Tiene uno! ¿Mala por él? De frente Vale, voy a llamar a mis perros Estos perros míos no son sarnosos Lo de los demás sí ¡Uy! ¡Bueno perrito! ¡Tiene el carrito! ¡Tiene uno! Y Tesla Agarró a uno Vamos Voy a poner esto acá Vamos a ver si le damos Le damos, le damos, le damos Buena, buena ¡Uy! ¡Ganamos! ¡Chicos! ¡Buenísimo! ¡Yo le tenía fe! ¡Qué buena! Y en VIP Gente, Dios mío Es que soy demasiado pro Y listo mis fieles Hasta acá el video del día de hoy Si te ha servido de ayuda y te ha gustado Por favor déjamelo saber en los comentarios No olvides darle like Compartir con tus amigos Y suscribirte activando la campanita de notificación Para estar al tanto de más contenido así Sin más nada que decir Yo me despido Les envío muchísimos besos Y hasta la próxima ¡Adiós!